Música Enclavada en la región montañosa de Michoacán, Tlalpujagua fue un importante pueblo minero de la región del centro del país. La mina Dos Estrellas fue descubierta en 1899 y se convirtió en la primera productora de oro y plata del país de 1908 a 1913. Sin embargo, durante la Revolución Mexicana, la producción minera decayó en todo el país debido a las revueltas y al movimiento armado que asoraba la región. En 1937, un error técnico de la mina causó un desplome, sepultando la tercera parte del pueblo de Tlalpujagua. Luego de la tragedia, la localidad se reconstruyó y actualmente la mina alberga el Museo Tecnológico del Siglo XIX. Música